Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Y salvo hasta un final descender Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez que somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrir que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvidar la infancia Que no olvidar la infancia Amigo, amigo 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 Y su nombre Amigo 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 Ya quisiera tener poder y ayudar y cambiar tu destino De la vez cuando puedo dar, solo sé cantar y para ti es mi canto y mi voz Junto a las demás en la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás esa luz al final del sendero Brillar como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y si al fin nos damos de al lado Siempre habrá lugar para todo ser humano bee, cantaré, 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 cantaré lo que assemble a mi amor La luz al final que es entero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero, y a la vez somos más de ti.